Música Bien amigos, bienvenidos al bloque de Urbanos Toda la info en un minuto Te recordamos que el 28 de junio Nos vamos a Rafaela junto a Richard Maulion Y el príncipe latino, Toro Rodríguez A compartir un espectáculo solidario 28 de junio, viajamos a Rafaela Bueno, te recordamos también otra actividad Que podés realizar aquí en la ciudad de Rosario El 28 de junio, a partir de las 11 horas Al frente de lo que es el Museo de la Ciudad Allí, Oroño, al 2300 En el marco del programa Calle Recreativa Titiriteros estarán haciendo cuentos Con buen y mal tiempo A partir de las 11 de la mañana Oroño, al 2300 Del 6 al 28 de junio Ciclo de videos de astronomías y observaciones Diario La Capital 1602 Es la dirección allí en el Parque Urquiza Va a haber proyecciones de videos divulgativos de astronomía Y por supuesto, podremos realizar observaciones desde el telescopio Que tenemos aquí en la ciudad de Rosario Recordá, en el observatorio Del 6 al 28 de junio Y además, el 30 de junio A partir de las 19 horas La vida de Brian En la Biblioteca Argentina Esto queda Presidente Roca 731 Un especial de religión Brian nace en un pesebre El mismo día que nace Jesucristo Una buena proyección para disfrutar la familia Allí en la Biblioteca Argentina Bien amigos, esto ha sido todo por hoy Noticias en un minuto De agrupación Urbanos Auspicia el bloque de Urbanos La retórica Arejón 175 bis De la ciudad de Rosario Oye, ya estamos en el final Lamentablemente se terminó rápido el programa No se pierdan, ahora viene Talento Retórico Así que quédense ahí en la pantalla Un programón tuvimos hoy Como tenías razón Lautaro ¿Viste qué programa? Muchos talentos